José Mourinho lo ha vuelto a hacer, clasifica una nueva final europea, su segunda con la Roma pero esta vez en la Europa League. Con el 1-0 en la ida y con el empate sin goles en Alemania, la Roma se clasifica en la final de Europa League. Se pueden cuestionar los métodos de Mou, que es muy defensivo y cosas así, pero los resultados están ahí. Es la sexta final europea para el estratega portugués a lo largo de su carrera y el dato que sorprende es que nunca perdió una final. Dos finales con el Porto y salió campeón, una final de Champions con el Inter y campeón, una final de Europa League con el Manchester United y campeón, una final de Conference League con la Roma campeón y ahora enfrentará su sexta final a segunda con la Roma a nivel europeo. Un logro que se tenía que celebrar a lo Mourinho con la afición de la Roma. El equipo italiano enfrentará al Sevilla el máximo ganador de la Europa League en su historia. Los españoles lo volvieron a hacer en su torneo fetiche. Tras una difícil temporada en la liga, pudieron meterse en la final de Europa League dejando en el camino a la Juventus. El Sevilla también tiene su invicto al igual que Mourinho. Han disputado seis finales de Europa League y las ganaron todas. Esto quiere decir que el próximo 30 de mayo que se disputa la final, uno de los dos romperá su racha, Mourinho o Sevilla. En la Conference League se confirma la final Fiorentina-West Ham para el próximo 7 de junio. El fútbol italiano tiene tres representantes en las finales del fútbol europeo. El Inter en la Champions, la Roma en la Europa League y la Fiorentina en la Conference League. Eso sin duda deja muy en alto el fútbol italiano.